KeyBronz, nuevo legendario, encima con el tipo dragón, puede ser que vaya bien, ¿no? Habrá que probarlo contitos ¿Qué pasa KeyBronz? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO En el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a intentar conseguir? Pues KeyBronz, como siempre que sale un nuevo legendario, en este caso es Giratina Pokémon de cuarta generación, el primero que sale de cuarta legendario en raids legendarias Vamos a intentar pues eso, ¿no? Hacerlo contitos Siempre lo intento KeyBronz y la verdad que suele funcionar bien, por lo menos, la captura Otra cosa es la pelea, pero la captura suele funcionar bien Siempre que lo he hecho contitos hemos capturado el Pokémon legendario Así que espero y deseo que no sea la primera vez que se me escape con este Giratina, ¿vale KeyBronz? Por cierto, abrimos sorteo, capturaros a Giratina a tres de vosotros, ¿vale? Like, comentar y estar suscritos al canal y ya participéis automáticamente A tres de vosotros, ¿vale? En este vídeo tres, en el vídeo de la primera captura, del registro Otros tres también puse, seis ya está KeyBronz porque cuesta mucho a veces de capturarlo a más de seis Así que yo creo que ya está bien KeyBronz Y nada, vamos a ver qué tal funciona nuestros Timdito contra Giratina ¿Timdito versus Giratina? Puede ser bien, puede ser bien KeyBronz, vamos a comentar un poquito por el tema de los tipos y demás Y le damos mucha caña a Giratina Y a ver si lo capturamos A ver si nos sale bueno también, ¿no? A ver si lo capturamos Bueno, un poquito de todo Venga, KeyBronz Deseadme suerte Vamos a darle caña ¡Pah! KeyBronz, siempre que hacemos este tipo de vídeo escondito Realmente miramos un poquito a ver cómo va a ir, ¿no? Como es tipo dragón, yo creo que puede ir bastante bien En el sentido de que fantasma dragón, o sea, estáis viendo, ¿no? Podemos ser súper eficaces al copiarle los ataques Pero también será súper eficaz contra nosotros Así que no sé yo, no sé yo qué tal irá Pero bueno, KeyBronz Venga, vamos a darle caña aquí con el Timdito Aquí lo vemos Giratina, guapísimo Cómo me gusta KeyBronz ¡Hala! Y me tengo que acercar al gimnasio A ver si... A ver si puedo acercarme Porque esto no sé, no sé qué pasa Bueno, voy a reiniciar el móvil KeyBronz, ahora vuelvo Vale, KeyBronz, ahora sí que estoy al lado O en principio eso parece Vale, aquí lo tenemos Giratina Vamos a darle aquí al grupo privado Ratata Meowth Pidgey Este es el grupo que me han dicho Vale, perfecto Vale, KeyBronz Y menos mal que tengo preparado aquí nuestro Tim Vale, nuestro Timdito Aquí lo tenemos, KeyBronz 23 segunditos, ya os digo, ¿eh? Ataques de tipo fantasma Seremos súper eficaz Ataques de tipo dragón también Pero claro, también el contra nosotros No sé si aguantaremos mucho Pero puede ser que no vaya del todo mal, ¿eh? Porque si os fijáis ¿Qué usamos contra este? Pues quizás Rayquaza Con ataques de tipo dragón Dragonite Bueno, Pokémon de tipo dragón Bastantes Pokémon de tipo dragón Usamos porque van bastante bien Así que No descarto yo No descarto yo que vaya Del todo mal Nuestros Ditos Aquí lo tenemos A ver, a ver Maravilloso Y la transformación Ahí la tenemos, KeyBronz Qué guapo, KeyBronz Estamos 3.064 puntos de combate Son los que tengo yo Con este Fijaros, ¿eh? Estamos aguantando bastante bien los golpes De momento De momento aguantamos bastante bien Mira, mira Hemos aguantado hasta el cargado ¿Eh, KeyBronz? De los días que mejor va quizás Dito, ¿eh? Bueno, o sea Me la acaban de tumbar ¿Vale? Me la acaban de tumbar Pero de los días que Por lo menos Bueno, por esquivar Ya sabemos Los bugs de Dito Por esquivar Y demás Siempre pasa lo mismo Vale, ahora yo creo que ya estoy Otra vez Jolín, KeyBronz O sea, cuando me dé cuenta Lo habrán tirado ya Vale, KeyBronz Vamos haciendo lo que podemos ¿Vale? Vamos dándole pim, pam, pim, pam Vamos aguantando Somos muchos Por eso somos 16 Pero os digo que Que tampoco es el A ver Tampoco es el mejor Pokémon del mundo Para ir ¿Vale? Pero fijaros Aguanta los cargados Aguanta los otros Bueno, ahora me ha tirado otro Otro cargado Aguanta dos cargaditos ¿Vale? Vale, sí Que es verdad Que los cargados son Poder pasado ¿Vale? Que por eso quizás Lo aguantamos un poquito mejor Pero ya os digo KeyBronz Que bueno Solo me va a tumbar dos Si no estoy equivocado Este creo que es el tercero Ahora no lo tengo claro ya KeyBronz Porque me he perdido Pero bueno, KeyBronz Se va a hacer pequeñito Vamos a aguantar bastante bien Tampoco es que hagamos mucho daño Vamos a mirar A ver cuántas Cuántas de daño hemos hecho Voy a tapar Para que no se vea el spoiler De cuántos puntos de combate es Porque 1931 Es el 100 ¿Vale? Recordad que siempre Siempre que lo hago con ditos Lo acabo capturando O sea que esto sería genial Mira KeyBronz Control del gimnasio Amistad de daño No hemos hecho nada Cero Pero bueno KeyBronz Tengo 12 honor balls Que eso está bien Y vamos a ver cuántos puntos de combate Tiene nuestro Nuestro giratina Oye Oye 1915 Pues no está mal Creo yo que no está nada mal ¿Vale? Voy a tirar dorada No me la quiero jugar nada Porque Ya os digo que Siempre que vamos con ditos Acabamos capturándolo Y no me la quiero jugar Para nada KeyBronz Venga Nos ataca Lanzamos Buff Buff Pues para no querérmela jugar Para no querérmela jugar KeyBronz El primer lanzamiento Anda que lo he hecho bien A ver Nos ataca Lanzamos Buen lanzamiento Pero no estoy lanzando Bien Así creo que me voy a apoyar En algún sitio KeyBronz Uno Vale Voy a intentar apoyarme KeyBronz Porque no me gusta lanzar así Con una mano Vale Aquí en la mesa Vamos a dejarlo aquí En excelente Voy a intentar Pues eso Que cuando nos ataque Lanzar Y tirar un tiro curvo Excelente A ver si conseguimos que entre Y no romper la racha De que siempre que voy con ditos Acabamos capturándolo Estaría Estaría chulo KeyBronz No romperla con Giratina Con el primer Pokémon De cuarta Legendario Me ha atacado justo otra vez KeyBronz Me ha atacado justo otra vez Estoy perdiendo un montón de Norbols Y me estoy perdiendo nervioso A ver, a ver Nos ataca Lanzamos No le consigo dar Excelentes Uno Dos Y se sale Vale Voy a tirar otra vez Otra doradita Vamos a hacer el círculo En pequeño Que no me gusta el círculo Que he hecho Yo creo que era demasiado grande O sea, demasiado pequeño Perdón Ahora yo creo que este Es excelente Nos ataca Lanzamos Y ahora sí que irá A excelente Perfecto Tienes que darle en el hocico Uno No entra KeyBronz Vale Le voy a dejar el círculo tal como está Que ya me ha gustado Como lo he dejado Y Vamos a ver si nos ataca Con esa valladora adicta Y conseguimos hacer Otro buen lanzamiento excelente Ahí está Dos excelentes Seguidos Curvos Esperemos por favor Que entre ya Uno No quiere entrar KeyBronz A lo mejor no quiere entrar KeyBronz Si rompemos la La racha Sería una pena KeyBronz Recordate Like Comentar Y estar suscritos al canal Para que os capture uno ¿Vale? A tres de vosotros Ya lo sabéis Nos ataca Lanzamos Este tiro no es excelente Este tiro es una castaña Uno ¡Vamos! Tiro crítico KeyBronz O sea, no me lo puedo creer No falla nunca El tema de Dittos O sea, es que no falla nunca Y este no es malo KeyBronz 1915 Y os tengo que decir una cosa Hay gente que dice KeyBronz No me lo creo No me lo creo Haces trampas O que sea Ya os lo he enseñado Prácticamente siempre Siempre me fascina Defensa y guau No tiene mala pinta KeyBronz Este giratina Pero ya os digo KeyBronz O sea No es broma No es broma Que es que no tengo por qué hacer trampas Si no fuera KeyBronz Os lo diría Pero fijaros Dos vistos Y dos capturados O sea, es el segundo que hago Y para adentro también O sea, KeyBronz Es que no os miento Yo os lo he enseñado más de una vez KeyBronz No sé qué pasa Que siempre que voy con Dittos Se viene para casa Pues nada, KeyBronz A tope A continuar Bueno, KeyBronz Sí Tenemos Vídeo Finalizado Y Capturado Sí, señores Además era bueno Que claro Al ser bueno ya me da el miedo Me da el miedo 93 de UV 93 de UV Este giratina Me da el miedo Ay, ay, ay Que se nos va a escapar Se va a romper la profecía Pero no se ha roto KeyBronz No se ha roto Espero que os haya encantado este vídeo Un like bien gordo Siempre se agradece Comentad o que os dé la gana Suscribiros si no estáis suscritos Activad la campanita Para saber cuándo subo vídeo Y sobre todo KeyBronz Mucha Pero que mucha suerte En vuestras transformaciones ¿Vale? Y acordaros de sorteito ¡Vamos! KeyBronz Gamer Daila conmigo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!